El presidente de Bolivia, Evo Morales, acusó a un grupo de periodistas chilenos de ser agentes de inteligencia. Afirmación que fue rechazada por el gobierno y también por el Colegio de Periodistas. Coincidentemente, este domingo se conmemora el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Y para conversar sobre este tema, tomamos contacto con la presidenta electa del Colegio de Periodistas de Chile, Javiera Olivares. Javiera, muchas gracias por tener este contacto. Hola Cristian, muchas gracias a ustedes por contactarnos. Bien Javiera, empecemos a hablar sobre este tema, sobre lo de Evo Morales. ¿Qué les pareció para ustedes estas declaraciones de parte del mandatario de Bolivia? Bueno, la verdad es que nosotros ayer comunicamos públicamente que no nos parecían adecuadas, no nos parecía el tono. Y la verdad es que nos parecía más bien bastante inoportuno lo que fueron las declaraciones del presidente de Bolivia. Y que la verdad es que lo que hacen, más que contribuir al acercamiento de ambos pueblos, es justamente separar aún más las posibilidades de encuentro. Pero peor aún, lesionar un derecho que es humano, que es el derecho a la información de toda la ciudadanía. Y en este caso de los ciudadanos chilenos que estábamos muy interesados en seguir el proceso que se está realizando en la Haya. Ahora hay que decir que tal como este, hay muchas otras situaciones que lesionan este derecho, que están ocurriendo en Chile y en otros países, y que también se producen día a día. O sea, esto es más visible porque se trata de Bolivia, porque se trata del presidente Morales en el contexto del proceso jurídico en la Haya. Pero en realidad esto ocurre muchas veces, en muchas ocasiones, que yo espero que hoy día, en el Día de la Libertad de Prensa, también se puedan tocar. Para que le quede claro a la gente, ¿usted nos puede dar ese ejemplo que se dan al menos en nuestro país? Sí, claro. Mira, nosotros hemos tenido un discurso bien crítico respecto de la manera en que hoy día el Estado chileno garantiza la libertad de expresión, el derecho a la información, y finalmente la libre expresión de toda la ciudadanía. Y hemos sido críticos porque consideramos que muchas de las políticas públicas que debiesen haber ejercido desde la transición democrática hasta ahora en esta materia han sido pobres. O sea, hoy día tenemos una concentración de la propiedad de los medios de comunicación en muy pocas manos y muy alta. Fundamentalmente, por ejemplo, en el ámbito del duopolio de la prensa escrita, donde Arica, Punta Arenas, tú tienes dos grandes conglomerados que, digamos, tienen toda esta propiedad de medios. Y finalmente, ¿en qué se traduce eso? Se traduce en que el pluralismo del discurso y del sano debate democrático es pobre y muchas veces no alcanza a representar la visibilidad y mostrar a distintos sectores sociales que se ven invisibilizados. Pueblos indígenas, ¿verdad? La situación estudiantil que costó mucho también que se fuera a visibilizar los grandes medios de comunicación. Es decir, hay mucho que avanzar en esa materia para garantizar que todos los sectores de la sociedad civil existan en los medios de comunicación y que los medios de comunicación también sean muchísimo más diversos. ¿En ese sentido, a su juicio, se está avanzando o se está prácticamente retrocediendo sobre el respeto acá en nuestro país de las condiciones para los periodistas? Mira, yo creo que, desgraciadamente, no existe hoy día una política pública que permita decir que estamos avanzando en esta materia. No estamos avanzando en materias de diversidad de medios de comunicación. O sea, si tú miras, por ejemplo, lo que ocurría en términos de propiedad de medios antes de la dictadura, durante la dictadura y lo que ocurre hoy día, la propiedad está mucho más concentrada hoy día que en dictadura y pos los primeros años de vuelta a la democracia o a la transición de la democracia. Entonces, en esa materia, en ámbito de pluralismo y diversidad, a mí me parece que no estamos avanzando. Y yo aquí quisiera plantear, la Presidenta de la República lo ha dicho públicamente, el Ministro Elizalde también, y la Presidenta de la República nos lo dijo también a nosotros como colegio de periodistas cuando tuvimos una audiencia con ella, de que se iba a abrir prontamente una comisión asesora presidencial, una mesa de trabajo, que avanzara en discutir estos temas con la sociedad civil, con los periodistas, con, verdad, los dueños de los medios. Sin embargo, esa mesa, esa comisión asesora, aún no se instala. Por lo tanto, yo creo que hoy día, el momento histórico que vive Chile, con todos los ilícitos que hemos conocido a propósito de la falta de transparencia y prioridad en materia de financiamiento a la política, me parece que hoy día es cuando hay que abrir estos temas porque también hay intereses que se cruzan en los medios de comunicación. Y que, insisto, aquello no colabora a que haya una profundización del debate democrático. Usted hablaba sobre ese acercamiento con el gobierno, pero en ese sentido, de parte de ustedes como colegio de periodistas, ¿hay altas expectativas en ese sentido de que se mejore a corto plazo, a que haya un mejoramiento, más que nada, para los periodistas en sí? En el ejercicio, en la profesión. Mira, ojo ahí, Cristian, porque de lo que estamos conversando no se trata solo de derechos de los periodistas. Yo insisto, esto es un derecho de la ciudadanía en general. O sea, tanto el dirigente mapuche, como el dirigente estudiantil, como un diputado de la República, como un periodista, tenemos el mismo derecho a ser informados libremente, pluralmente, con la diferencia, claro está, que el periodista es quien hace de puente entre el ciudadano y la producción de esa información, ¿verdad? Entonces, aquí hay varios derechos lesionados. Los derechos, efectivamente, de los periodistas, que dicho sea de paso, se encuentran en una precarización laboral altísima. Recientemente hemos sabido de despidos masivos en estaciones televisivas y medios de prensa impresa. Pero junto con ese derecho lesionado a nivel laboral de periodista, también tenemos lesionado el derecho de la ciudadanía a informarse pluralmente. Y en eso, efectivamente, nosotros estábamos esperanzados con el actual gobierno, porque habíamos tenido esta reunión con la presidenta, habíamos visto una voluntad, sin embargo, esto no se ha traducido en hechos concretos. Y a mí me parece que hoy día el proceso constituyente al cual aludió la presidenta de la República, es un espacio, por ejemplo, para abrir debates de este tipo. Porque dentro de la nueva constitución va a haber que garantizar el derecho a la libertad de expresión, y ese derecho puede efectivamente conllevar, incluso en la misma constitución, regulaciones que impliquen, por ejemplo, que no se concentre muchos medios de comunicación en pocas manos. Es decir, que se produzca más diversidad. Eso puede quedar amparado tanto en la constitución como en una ley que se produzca a propósito de la discusión constitucional. Por lo tanto, a mí me parece que hoy día es el momento. Ojalá y esperamos, insistiremos y presionaremos si es necesario para que la presidenta en este sentido cumpla con su palabra, lo mismo el ministro Lizalde, que también nos ha planteado lo mismo. Y bueno, estamos en esa lucha. Ahora, déjame decirte, Cristian, que me parecen lamentables las palabras de hoy día del presidente de la Asociación Nacional de la Prensa, que aparece en algunos medios de comunicación planteando que en Chile tenemos una diversidad editorial y mediática fantástica, y que además agrega que le preocupa el proceso constituyente. A mí me parece que hay que ir justamente en sentido contrario. Es decir, ampliemos la diversidad, no tengamos temor a perder privilegio, y abramos una discusión amplia en este sentido, y qué mejor que el proceso constituyente vía una asamblea constituyente, como lo hemos dicho en innumerables ocasiones como colegio de periodistas. O sea, a su juicio no hay incertidumbre. Para nada no concuerda con los dichos entonces de parte del presidente de la NIP. Es lo más mínimo. Yo creo que hoy día la incertidumbre la tienen quienes efectivamente tienen cuotas de poder, en este caso los propietarios de los medios de comunicación que tienen, obviamente la hegemonía discursiva de la palabra, de la voz, de la imagen, en muchos casos, y que no quieren perder esa hegemonía. Ellos sienten incertidumbre. Ellos tienen probablemente temor. Pero la ciudadanía, los que estamos aquí... ¿No existe presión en ese sentido de parte de los medios? ¿No existe esa presión de parte de los medios, que quizás se interpreta sobre lo que está diciendo el presidente de la NIP? Yo creo que los que se sienten presionados o atemorizados son ellos, insisto. Yo creo que aquí va a haber sectores que se van a oponer a que el pueblo, que es el soberano y que es el que debe definir la nueva constitución, discuta esa constitución. Aquí estamos celebrando hoy día el Día de la Libertad de Prensa con organizaciones ciudadanas, con agrupaciones, verdad, culturales, con el Colegio de Periodistas, con diversos espacios que son los que van a discutir respecto de la producción de contenidos informativos y culturales. Con los dueños de los medios también, sin duda. Pero eso no significa que todo debe seguir igual. Que es lo que creo yo quisieran hoy día los que están planteando que sienten incertidumbre. Yo creo que más bien hay que dejar el temor de lado, hay que abrir el espacio a la discusión y qué mejor que una asamblea constituyente, vinculante, que permita que estos debates lleguen efectivamente a ser parte de lo que va a ser la nueva Carta Magna. Sí, Javiera, sobre un punto que hablaba sobre los despidos en medios de comunicación, ¿de a poco se prevé que se está reduciendo mucho más en los medios, con menos cantidad de reporteros de periodistas? Y también otro punto no menor, que uno siente de que las nuevas generaciones de periodismo no están haciendo ni siquiera su práctica en medios de comunicación. ¿Qué te parece eso al respecto? Que cada vez son menos la gente que se atreve a ir a trabajar en un medio de comunicación por los sueldos bajos, por el tipo horario que tiene, que es de luna a domingo prácticamente. En ese sentido, ¿ustedes están al tanto de eso? ¿Están entregando soluciones? No solamente por la poca cantidad que está entrando a medios de comunicación, sino también por la ola de despidos que está pasando mes a mes en distintos medios de comunicación. Así es. Bueno, yo creo que la ola de despidos que hemos visto, insisto, en la prensa impresa, en el ámbito televisivo y también en el radial, responde a que hoy día es el mercado el que está definiendo cuáles medios de comunicación queremos o más que queremos, cuáles medios de comunicación existen y quiénes son los que los integran en sus distintos equipos de prensa. Y no es posible que el mercado sea el que defina aquello porque no es posible que el mercado sea el que defina derechos que son humanos. No es posible que el mercado defina qué medios de comunicación hoy día van a ser los que van a garantizar la libertad de expresión de toda la ciudadanía, ¿verdad? El derecho a estar bien informados y pluralmente informados de toda la ciudadanía. Es por eso que urgen políticas públicas. Finalmente, la precarización laboral, la ola de despidos masivos, las jornadas horarias extenuantes, los contratos precarizados, son finalmente parte del círculo vicioso de hoy día medios de comunicación que están siendo dominados por el mercado y que las definiciones gerenciales son las que marcan muchas veces las parrillas programáticas. Y nosotros hemos planteado que eso no puede ser. Y entonces hemos dicho que, junto con una reforma laboral que nosotros hoy día apoyamos, ¿verdad? Con varias de las indicaciones que ha hecho la CUT en aquellas cosas que no estaban bien resueltas, pero junto con participar de ese debate de reforma laboral, también es necesario abrir el debate en materia de políticas públicas de comunicación. Es decir, el Estado debe comprometerse a garantizar el derecho humano a la libertad de expresión, el derecho humano a la comunicación y a la libertad de información por vía de mejorar el sistema de medios que tenemos y eso implica mejorar también las condiciones de trabajo de quienes laboran en estos espacios. Y nosotros ahí puntualmente hemos planteado, por ejemplo, que una manera de, hoy día concreta, de avanzar y de dar una muestra de avanzar en ese sentido es, por ejemplo, regular el artículo 22 del Código Laboral, que es un artículo que, por vía de una excepción, permite que diversos trabajadores, entre ellos periodistas y comunicadores, puedan trabajar jornadas horarias extenuentes y que en el fondo lo que hace es que no sea una excepción, sino que es la regla. Por lo tanto, como tú bien dices, y bajo un poco la idea de que la noticia no tiene horario, se hace que periodistas, camarógrafos, controladores, estén muchas veces 15, 16, 18 horas al día trabajando y eso evidentemente no permite que la información que eso produzca y que llegue al ciudadano sea una información de buena calidad. Por lo tanto, creemos que urge avanzar en ese sentido, en materia de reforma laboral, avanzar, por ejemplo, en ese punto específico de las jornadas horarias, pero también, insisto y reitero, avanzar en políticas públicas, en materia de comunicaciones en general. Preguntarnos por los medios públicos, qué rol está cumpliendo TVN hoy día, preguntarnos por la concentración de la propiedad, que hoy día es muy alta y una de las más altas de América Latina, y preguntarnos de qué manera garantizamos que medios ciudadanos, locales y sin finas de lucro, en las distintas regiones y en la metropolitana, existan. ¿Cuál es, a su juicio, el rol de la sindicalización de parte de los medios? ¿Hay un avance? ¿Hay reuniones con el Colegio de Periodistas? ¿Cómo es la relación hoy por hoy? Bueno, nosotros hemos tratado de construir una relación bastante cercana con los distintos sindicatos de los medios de comunicación más grandes, que son los que tienen. Sin embargo, hay mucha precarización, es difícil generar una articulación fuerte, justamente por lo que te estoy planteando. Porque como el nivel de precarización laboral es tan alto, a veces ni siquiera el tiempo para organizarse es suficiente, y a veces también ocurre, y hay connotados medios, en lo que ha pasado en que hay persecución sindical también. Es decir, se arman sindicatos y luego los sindicatos desaparecen. Entonces, desaparecen obviamente por presiones, suponemos. Y entonces, no ha sido fácil, sin embargo, estamos en esa comunicación, está la idea latente, lo venimos planteando, y se ratificó en nuestro último Congreso Nacional en Arica, que tuvimos como colegio, de poder generar una articulación que llegue a ser una confederación de trabajadores de las comunicaciones, que en el fondo tenga más capacidad de presión. Estamos en esa construcción, no es una construcción sencilla, pero creemos que es necesario, porque va a ser la única manera, finalmente, donde nosotros podamos insistir en estas situaciones que están pasando, en esta precarización, y avanzar en poder también generar un ejercicio de presión con el gobierno, con el Estado, para que reaccione de manera más presta en estas materias. Sí, para finalizar, los casos Penta y también los casos Cabal, sin duda que han marcado la pauta durante estos meses, pero no solamente se ha alojeado, en ese sentido, ha impactado, perdón, estos casos, sino también se ha alojeado la forma en que los periodistas han encontrado tanta información para transparentar a la gente, para llegar a conocer también, obviamente, a la gente. En ese sentido, ¿qué te parece de que esté la opción de que se pueda sancionar, de que se difundan filtraciones judiciales? ¿Qué les parece a ustedes, como colegio de periodistas? Mira, nosotros como colegio de periodistas fuimos parte de las organizaciones que fue a entregar su opinión al Consejo por la Transparencia, a la Comisión Asesora, y planteamos varios temas, algunos de los cuales fueron recogidos, por ejemplo, justamente garantizar la posibilidad de información pública, a toda la ciudadanía, por ejemplo, el ombudsman, y creemos que en general todas estas medidas avanzan, efectivamente, en la posibilidad efectiva de que haya una garantía al derecho, a la libertad de expresión y a la comunicación de la gente, y que particularmente en cuestiones que son tan sensibles y de interés público, como, verdad, procesos judiciales que estén vinculados a conflictos de interés, a faltas a la probidad, como, verdad, que exista hoy día la posibilidad de conocer qué ocurre, por ejemplo, con los gastos en el financiamiento a la política, y que se avance en eso, para nosotros, es realmente, verdaderamente importante, y un aporte a la democracia. Ahora, dicho eso, yo quiero decirte que una cuestión es las buenas coberturas que se han hecho respecto de estos casos, que obviamente es muy elogiable, y otra cuestión, y vuelvo aquí a poner el ejemplo de lo que decía hoy día el presidente de la ANP, y otra cuestión es decir que la cobertura de estos hechos demuestra que la prensa hoy día tiene, digamos, la diversidad editorial suficiente y perfecta. Yo creo que son cosas distintas. Es decir, el Consejo Asesor plantea propuestas que nosotros validamos, respaldamos y nos parecen un avance. Por otro lado, han habido buena cobertura de estos hechos, pero sin embargo, creo que estos hechos han demostrado una vez más que hay conflictos de interés en la prensa y la política y el dinero. Y esos conflictos de interés son los que tienen que venir a resolver una política pública que regule la institucionalidad mediática en Chile. O sea, no es posible, por ejemplo, que hoy día uno de los directores del canal público esté involucrado, ¿verdad?, en eventuales boletas ideológicamente falsas y que el canal público lo mantenga y no emita ningún juicio respecto a la materia. No es correspondiente con el deber de un canal público que debe no solamente entregar buena información, sino también transparentar quiénes son y por qué merecen ser parte del directorio de este canal, quienes hoy día lo están siendo. Perfecto, presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares. Le queremos agradecer por habernos dado esta entrevista. Que esté bien. Muchas gracias a ustedes. Bien, con esto nosotros hacemos una pausa en Es Noticia y ya volvemos con más informaciones.